De una esquina a la otra despecho al suelo Aquí dentro no sabe lo que te quiero Lo que te quiero, niña, lo que te quiero De una esquina a la otra despecho al suelo Todo el bendito en el mar Que va pegando guaybene Como el barquito en el mar Que va pegando guaybene Así entra mi corazón Cuando te llamo y no vienes Cuando te llamo y no vienes Que va pegando guaybene Mi madre tiene la culpa De que yo sea bebedor Cuando yo era pequeñito Me daba vino Sansón Me daba vino Sansón Me daba vino Sansón Mi madre tiene la culpa De que yo sea bebedor El hombre que es barrapero Canta de noche al sereno El hombre que es barrandero El hombre que es barrandero Canta de noche al sereno ¿Sabe dónde canta el gallo? ¿Qué es el que canta Pedro? Y dónde vean los perros ¿Qué es el que canta el gallo? ¿Sabe dónde canta el gallo? ¿Y dónde vean los perros? No hay nada.